La nueva temporada de Kimetsu no Sheba está bastante cerca. Tanto así que ya han pasado unas semanas del estreno de su película. Película entre comillas, ya que es el último episodio de la tercera temporada junto con el primer episodio especial con una duración de una hora. La cual está siendo bastante positivo en cuanto a las ganancias. Pero todos se están preguntando de qué va a tratar esta nueva temporada. Cuyo arco va a ser del entrenamiento pilar. Para los que no leyeron el manga seguramente sienten mucha curiosidad de lo que puede llegar a ser este entrenamiento. Y para los que ya lo leyeron también, ya que este arco no tiene mucha duración. Aunque por parte de la casa animadora UFOTABLE no se confirmó la duración de la cuarta temporada. Pero se estima que puede llegar a ser unos 11 episodios más o menos. Ahora solo pensemos algo en el pasado. Pónganse a pensar en el primer arco de la primera temporada del anime. Donde nos hacen una presentación de Tanjiro y cómo llega la selección para ser un cazador de demonios. Se conforma solo de 9 capítulos del manga. Que en el anime serían unos 5 episodios. Haciendo algo así de un episodio cada 2 capítulos del manga. Lo que no llegaríamos con esta temporada. Es más, vamos a poner otro ejemplo. Ya que capaz el principio lo hicieron un poco más rápido para que no parezca adenso. En el arco de entrenamiento de recuperación funcional. Que sería cuando Tanjiro fue juzgado por los pilares y por el maestro. Después de eso, él se recuperó en la masión de las mariposas. Que ahí nos integran a todos los pilares y también vemos el avance notable de Tanjiro. En este arco se tocan 7 capítulos del manga. Y en el anime se hicieron unos 5 episodios. Haciendo algo así de un capítulo y medio del manga por cada episodio del anime. Ahora, viendo en esta nueva temporada, van a ser unos 8 capítulos del manga. Que para los que tengan dudas, sí, es del 128 hasta el capítulo 136. Y es más, esta sería la hipnosis del arco. Después de los constantes eventos sucedidos, se da inicio a un arduo entrenamiento llevado a cabo por los pilares. Con el objetivo de mejorar las habilidades y fortalezas físicas de todos los miembros que forman parte de los cazadores de demonios. Ahora la pregunta es, ¿Cómo van a llegar a ser 11 episodios? Para poder llegar a una lista de episodios medianamente razonables, Ufotelbo ya dijo que iba a agregar contenido original. Sí, contenido que no está en el manga. Como escenas, planos, narrativas y capas algo más. Tanto así que ya dijeron que en los capítulos 128 y 129 se hizo un reajuste a la narrativa. Y en el capítulo 130 y 131, más escenas para dar más fluidez. Pero todavía no dijeron mucho más por parte de la casa animadora. Ya que también tienen la opción de empezar por parte del arco de la fortaleza de infinito. Para poder dejarnos con ganas de más. Y en conclusión, pese que esta temporada es un arco de transición y se puede llegar a volver algo aburridos. Se ve que Ufotelbo tiene algo planeado para que no sea así. Y el relleno que nos pueda plantear va a ser algo bueno. Y para ustedes, ¿Qué creen que van a hacer? ¿Menos episodios? ¿Alguna pelea que no está en el manga? ¿O ya nos presentarán algo del arco final del manga? Si les gustó este tipo de videos, dejen su licaso y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.